sean bienvenidos a este intento de subir un vídeo y bueno en esta ocasión quiero hablarles sobre un tema sobre hear frames por millonésima vez y hear frames pero es un manga que me encanta mucho y bueno hay canales dedicados a una sola cosa por ejemplo hay canales dedicados a la one piece a naruto dragon ball en mi caso yo le dedico más al manga el cómic a la novela gráfica y cierto que el manga que más se ha tocado es hear frames pero le tengo un gran cariño a hear frames de hecho yo a la edad de 12 años era homofóbico pero ese fue mi último año como homofóbico leí hear frames obviamente online y me hizo pensar muchas cosas y reflexionar sobre lo que pensaba ahora hay algunos que critican a hear frames fuera y dentro del fandom de ser una historia demasiada moe demasiada tierna kawaii y que simplemente es una historia sencilla que para la gente que simplemente le gustan las cosas lolis moe kawaii ese tipo de personas que difícilmente salen de sus casas y no chicos totalmente equivocados primero el manga es hecho por una mujer mil morigana que es una lesbiana y hizo este manga con sus experiencias pensamientos y pues también sentimientos y gustos por cierto y gustos si ya ven algo así que extraño es porque a la mangaka le gusta así no crean que porque es misógino que es machista o que no cuenta realmente lo que pasa con las personas homosexuales o lesbianas porque es hecho por una misma lesbiana incluso ella mismo lo ha dicho que es por sus experiencias de hecho creo que en el primer tomo lo aclara o da un detalle pero bueno hear frames es más profundo de lo que piensan si le pones atención no tienes que ponerle mucha simplemente simplemente ponerle atención porque digo esto porque hay dos maneras de leer manga leer por leer que pues te puedes encontrar una historia por ejemplo en los shones de aventuras pues si lo lees por leer pues si te lleva a mundos mágicos te deja te deja llevar y ese tipo de cosas pero si le pones atención te das cuenta de otro tipo de cosas y mensajes que te quieren dar a entender más de simplemente llevarte a una aventura quizás te sorprenda menos pero te das cuenta de ciertas cosas que incluso pues te hace reflexionar por ejemplo deck notes si lees por leer deck notes pues te encuentras una historia típica del bien contra el mal si lo lees con atención te das cuenta que es una historia que te hace que te preguntes muchas cosas por ejemplo que es el bien que es el mal realmente existen realmente existe un dios que es un dios realmente lo necesitamos como humanidad que es la humanidad en sí estas preguntas te hace deck notes hace que te las preguntes ahora en cambio hear frames como lo he dicho en otras ocasiones nos muestra la historia de una chica como descubre su sexualidad como la afronta primero la etapa de negación y cómo va pasando todo eso incluso la etapa de que intenta entre comillas curarse porque la homosexualidad no es enfermedad pero hay mucha gente que considera que si lo es pero no lo es chicos y bueno ella intenta curarse entre comillas y no le funciona y se ve infeliz al tratar de hacer eso y después de eso poco a poco trata de aceptarse aunque piensa que ella va a estar sola también nos muestra otro lado de la moneda porque no todas las chicas les pasó lo mismo esto pasa con la coprotagonista que al enterarse de los sentimientos de la protagonista hacia ella ella se da cuenta que también la quiere y intenta pues digamos así reconquistarla porque piensa que a lo mejor ya le se le está pasando el amor que tenía la protagonista a ella ella acepta así sin más su digamos su sexualidad o sus sentimientos hacia la protagonista o sea ako a mari porque mari es la protagonista entonces esto nos muestra que puede haber diferentes situaciones a esto hay gente que le cuesta aceptar su homosexualidad y hay gente que no que no le cuesta que simplemente soy así pero porque por las diferentes formas que fueron criadas por ejemplo la protagonista fue criada en una familia tradicional papá mamá hermano y ella mientras que la coprotagonista a ko ella fue criada pues diferente ella creció sin papá su mamá ten tiene que trabajar por desde sobrecargo oa aeromoza en parece que así le dicen y ella mucho tiempo se quedó sola se cuidó sola se dio a entender bueno descubrió el mundo ella sola no es y no tuvo apoyo porque no porque su mamá no hay no haya querido sino que no pudo y tuvo que digamos criarse entre comillas sola así fue por eso hayan de quizás no le costó mucho aceptar su homosexualidad por eso y la otra si esos pensamientos de que irá a la sociedad que irá a mi familia que irán mis amigos nadie me va a aceptar ese tipo de cosas ese tipo de cosas te muestra here friends dos caras de la moneda las etapas de la homosexualidad en una persona y la aceptación rápida en otra también nos muestran más cosas como el problema de la juventud sus problemas los estudios como dije también las diferentes tipos de familias o el pensamiento de las personas que una persona puede parecer una linda persona por así decirlo y adentro de ella es hija de la chingada o puede parecer hija de la chingada pero dentro es una buena persona o también los cambios de pensamientos de una persona por ejemplo una de sus amigas ella no pensaba no me miraba bien ese tipo de relación pero con el tiempo se dio cuenta que el amor es amor incluso fue una de las que las apoyó no en sí no digo que ella sabía pero sí que ella sabía y las apoyaba algo bonito y era un tipo de persona que tenía cinco novios sí o sea podemos ir para eso y ya podría ser considerada una especie de digamos en inglés bitch pero era una buena persona realmente aunque al principio tenía pensamientos de una vez ese tipo de relación no puede ser es un amor imposible pero con el tiempo lo fue aceptando y ella intenta aceptarse también a sí misma como es y por fin digamos decidirse por uno y esa amiga de una chica otaku y ella que no le gusta el anime del manga pero su mejor amiga es otaku y no es un otaku que sea así antisocial y ese tipo de cosas no es una otaku que le gusta llamar la atención le gusta la moda le gusta la ropa el maquillaje pero también le encanta el manga y el anime y hacer cosplay y rompe clichés eso es lo bueno de este manga rompe los clichés y bueno también otra cosa otro cliché que a veces nos pone las películas americanas y series es que la chica nerd es molestada por las chicas populares la hacen bullying ese tipo de cosas pero no aquí no aquí pues se llevan bien todas se apoyan la chica lista dan consejos de cómo maquillarse la chica lista les da consejos de cómo estudiar y se hace más popular un clichés rotos por este manga realmente es un manga muy bonito en el sentido de que te da un lindo mensaje pues si le pones atención el dibujo si es podemos conocer muy pero yo digo que es para suavizar lo que puede ser esta historia como dije hay dos tipos de leer un manga simplemente leer por leer y ponerle atención las dos formas son correctas pero hay mangas que tienes que ponerle más atención que es simplemente leerlo por ejemplo hear friends para mí hear friends es está entre los cinco mangas que debías leer porque porque te hace aceptar a la gente pues que es homosexual y diferentes pensamientos y te hace entender que en el mundo hay diferentes tipos de personas mil morigana se ganó mi respeto he leído otras obras de esta gran manga acá y sus mensajes siempre son digamos pues reflexivos sus títulos son muy muy reflexivos se los recomiendo totalmente mil morigana por morinaga pero se ha pedido morinaga muy es una gran manga acá su hear friends para mí entre los cinco mejores mangas que deberías leer claro poniendo la atención se los recomiendo y yo leí cuando tenía 12 años bueno chicos eso es todo eso es lo que quería decir hasta la próxima por cierto les voy a dejar el link de otro vídeo que dice hear friends los cinco arcos argumentales de este manga no no son oficiales pero yo más o menos les fui poniendo porque más o menos que son diferentes etapas del manga que te enseñan cierto tipo de cosas y lo genial es que están divididos por tomo así que no se dividen sino no se dividen en un tomo tiene una parte y en otro tomo en otra parte no todos tienen su propio tomo así que bueno eso es todo hasta la próxima